Hoy es un día más de lucha, hoy es un mojón que ponen otra vez los obreros de Sanón, los obreros que hace ocho años no tienen patrón. Y hoy imponen en esta legislatura, como ya dijeron los compañeros y compañeras que me antecedieron, que están todos los partidos patronales, que no están acá. Porque acá todos los que me antecedieron son compañeros partidos de izquierda. Los partidos patronales que votan contra los trabajadores son los que están en la legislatura. Ellos no están dándole la cara a los trabajadores, fueron enemigos siempre de la lucha, los obreros de Sanón, fueron parte de ellos asesinos de Fuente Alba y cómplices de los que mataron a Fuente Alba, y a Teresa Rodríguez. Los trabajadores de Sanón van a seguir en la lucha. Los trabajadores de Sanón van a seguir teniendo el apoyo de todos los que la apoyamos del primer día, para que la fábrica siga siendo un ejemplo. Hace poco, y esto me quiero referir no solo a los compañeros de Sanón, sino a todos los jóvenes trabajadores, las organizaciones que están presentes aquí, la mayoría, luchadores de años acá en Neuquén y otros, muchos jóvenes. La importancia y la trascendencia que tiene el ejemplo de Sanón. Ustedes quizá no tengan la magnitud, porque los ven todos los días, porque luchan todos los días, lo que significa el ejemplo de Sanón, no solo en el resto del país, sino más allá de nuestras fronteras. Un amigo, un viejo y querido amigo mío, en Francia me contaba que había visto en la TV abierta, hace solo dos meses atrás, un programa en Francia, que hablaba sobre un lejano país, donde los trabajadores, en vez de salir a mendigar la indemnización, habían ocupado las fábricas y la habían puesto a funcionar, y el ejemplo era de Sanón y otras fábricas. Y me dijo el tipo, había un chabón que hablaba, había un chabón que hablaba espectacular, me encantó lo que dijo, la verdad es espectacular. Y yo le empecé a preguntar cómo se llamaba, creo que era Raúl Godoy. Este programa duró media hora, fue traducido y transmitido por la televisión abierta de Francia. ¿Por qué la burguesía francesa, por qué la patronal de una de las cinco potencias más grandes del mundo, hace dos meses pone el ejemplo de lo que pasó en la Argentina en el 2001 en adelante? Porque hay una crisis capitalista mundial, donde hará que los trabajadores del mundo levanten la bandera de la ocupación de las plantas, como hicieron los obreros de Sanón. Es un ejemplo histórico, es un ejemplo que no tiene precedentes. Ocho años de producción bajo control obrero de una fábrica no tiene precedentes en el mundo. Y que hoy hayan logrado la expropiación, aunque no sea el proyecto, que hoy se logre la expropiación, aunque no sea el proyecto de los compañeros de Sanón, es un galón que va a tener trascendencia para futuras generaciones. Quería transmitirle nada más que esto. El saludo, el apoyo de mi organización, el partido de los trabajadores socialistas, sabe que lo tienen desde el primer día y lo seguirán teniendo. Adelante compañeros del Sanón, son un ejemplo para los trabajadores argentinos, son un ejemplo para los trabajadores de todo el mundo.